Le sigue perteneciendo la pelota al Inter, Roberto Galardini, el remote de Nainggolan. Y se va desviado de la puerta del Sion, otro de los refuerzos importantes del Inter para el año 2018-2019. Qué jugada interesante hace. Por perder el balón, hay una mano, una mano con 82 puntos, dos puntos más que la Roma. Un título muy disputado, muy peleado a perder anterior en algunos minutos contra Lugano. Y esperamos también que lo utilice en este encuentro cuando llega la primera anotación. Y el Sion se equivoca en la salida, Paveli. Y el Sion abre el marcador al minuto 26. Se equivoca Paveli. Ya lo decíamos, el titular indiscutible es Handanovic. Y el Sion se va adelante con certero remate con la cabeza. Lleva el marcador, uno por cero. Pero qué buena jugada, ¿no? Porque es un centro con esa intención, con lo bien tirado dentro del área chica. Y que tuvieron también su gran época, lo decíamos, del 2005 al 2010, cuando dominaron la serie a Carlos Alberto Alves. Carlitos, qué gran jugada, le pega, golazo no, al poste, contra remate y en el fondo Paveli. Nada podía ser el remate del portugués y después el contra remate de Adrián. Mejor el cuadro de Sion, francamente mucho mejor. Se le ve más conjunción a pesar de que es su primer partido de pretemporidad, sin profundidad y perdiendo muchos balones como este. Posibilidad para el conjunto del Sion, Paveli. Quería colocarla. Aquí en entregarle la pelota, Borja Valero. Canamo se da la vuelta, le pega de pierna derecha. Iba a ser un golazo, Canamo. Iba a ser un golazo en esta media vuelta. Pierna derecha, 20 años, para César Marfileño. Pasó muy cerca del arco del Sion. Estuvo a punto de empatar el encuentro. Qué buena jugada que hace, realmente el balón le cae. Por esa banda de la izquierda, le puede pegar de larga distancia a Grip. Se acomoda el remate a un lado de la puerta de Daniel Epadelli. Carditos termina complicando porque aguanta muy bien la falta. Luego sí le cometen la falta. Y sale jugando con el contención. Acá está la imagen. Grip, que es el que de media distancia golpea. Es jugada de gol sobre el arco de Epadelli. Y Epadelli alcanzó a reaccionar en el tiro libre de Grieg. Maceiras, el servicio al área. El remate con la cabeza. Vaya desviada de Epadelli. Monsan, el remate con la cabeza. Y de manera espectacular, Epadelli. Evitando la segunda anotación. Se equivoca en el gol. Pero ha tenido un par de opciones. Un par de desviadas importantísimas. La manera en que pica la pelota. La reacción de Epadelli. Seguimos uno por cero. Como termina recuperando Epadelli.